Mario, di largo a la cámara, y yo. No, 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 por favor. La cámara te quiere, Mario, la cámara te quiere. No, no, Julio, por favor, tío. La cámara te quiere y no lo sabe. No, tío, no, tío, déjame hacer esto, tío, por favor. Cuán equivocado está. Tío, por favor, tío, por favor, ¿vale, tío? Déjame hacer esto, tío. ¿Qué te hizo? Miedo a hablar en público, en negociación. No, tío, Julio, déjame ya, tío, Julio, por favor, tío. Tío, tío, en serio. Que tengo el movimiento colado. Sí, pero, en serio, tío, por favor, tío. Tío, tío.